Para finalizar vamos a escuchar la palabra del Intendente Juan Pablo Vázquez que ha sido referencia a este 50 aniversario del Banco Nación. Bueno, hoy nos encontramos con el Intendente Municipal. Juan Pablo, mucha emoción por este 50 aniversario del Banco Nación. Hola Nahuel, hola Mario, hola a toda la gente del TCR y de la zona. La verdad que como le dije al señor directorio de la Nación, Jorge Larsson, tener una institución como esta en esta localidad, pequeña como esta, le da jerarquía a nuestra localidad, así que agradecidos. Y más, dando la posibilidad de estar presente en estos 50 años, ¿no? Como dijo él, en algunas palabras, muy emotivas. Seguramente de esta sucursal, de este banco, se han empezado empresas, pequeñas empresas, y se han empezado a construir familias. Por los créditos, para las casas, así que contento. Contento porque estoy presente, dando la posibilidad de estar presente a toda la gente de la localidad que se ha llegado, agradecerles que se han llegado. Porque la verdad, tener una sucursal de esta en esta localidad, en la esquina de la plaza, y que toda la gente de la zona venga a San Antonio Letín, no es poca cosa. Así que bueno, estoy orgulloso de tener esta localidad en mi localidad, en la localidad de San Antonio Letín. Juan Pablo, el director hablaba de los microscréditos. Hoy, en la localidad, con el gas prácticamente en el pueblo, ¿hay posibilidad de conseguir alguno de estos para la instalación? Mira, vamos a hacer una charla en poco tiempo, para que la gente se venga a instruir, para que tenga la posibilidad de sacar el gas en su casa. Así que bueno, tratar de pulir detalles y exprimir 100% los beneficios, ¿para quién? Para la gente que tenga la posibilidad en la localidad, y no solamente en San Antonio, sino Sintech y Libros, del Toalera, que tenga la posibilidad de sacar estos créditos. Y acá, ¿no? Acá en San Antonio Letín, no está tan lejos de la ciudad, donde acá te atienden como si fuera la familia de ellos. Así que contento por eso. Bueno, se vienen desarrollando los festejos con normalidad. Queda ya la última semana. Se viene la próxima semana el encuentro de bandas y el coro. Bueno, sí, Nahuel. Bueno, aprovecho y gracias por recordármelo. Invito a toda la gente, el viernes 29 va a haber el encuentro de bandas, donde va a estar la Morocha, haciendo tributo a Maná. Y cerramos con tributo a Gary, la banda Lefra. Así que bueno, contentos porque estamos trabajando para que la gente, tengamos todos los rubros para toda la gente que puede participar. Y el día 30 es la última bailada del mes de junio, donde tenemos el encuentro coral, que la verdad que tanto nos enorgullece a la localidad tener un grupo de coros, donde seguramente practican con pasión, guiados de la mano del director, Darío Barrales. Así que contento, te voy a repetir, Nahuel, por tener la posibilidad de hoy ser el intendente para mí, como siempre lo digo, de una de las localidades más lindas de la provincia, y porque así lo defendemos hasta el último día que me toque estar. Gracias Juan Pablo. Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para todos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!